... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Buenos días a todos y a todas. Con este sencillo y emotivo acto queremos rendir tributo a la memoria de todas aquellas personas que han muerto o han sufrido las consecuencias de una guerra cruel y estúpida como todas las guerras, que nunca debió de ocurrir y que en pueblos como Guímara marcó la historia de todos sus habitantes, que por defender el gobierno republicano legítimamente elegido se vieron privados de sus propiedades, trasladados de su entorno, desarraigados de sus familias y, en los casos más extremos incluso, de su vida. A título personal agradezco especialmente la presencia de todas aquellas personas que hoy nos acompañan y que sufrieron en primera persona toda esta barbaridad. No quiero extenderme más porque el auténtico protagonista del día de hoy es el pueblo de Guimara, las personas que de una u otra manera han sufrido estos desgraciados acontecimientos. Muchas gracias a todos por asistir a este acto y ahora vamos a inaugurar el monolito que lo va a inaugurar una persona que su familia sufrió estas consecuencias. A continuación va a intervenir una persona de Guimara. Si hay algunas personas que quieren intervenir también no pueden hacer eso porque tienen la palabra... Hoy día 7 de agosto de 2011 el pueblo de Guimara se siente honrado y orgulloso de poder inaugurar este monolito en honor a todos los que cayeron defendiendo la libertad. Este pueblo formado por labradores, mineros, vendedores ambulantes, emigrantes y gente que luchó por sacar a sus hijos adelante quizás no sepa decir grandes palabras, pero sí que sabe ofrecer lo que lleva dentro y que es de todos, su danza. Para que ellos nunca se han olvidado y también agradecer a toda la gente que lo ha hecho posible. Viva la de corazón gracias a todos. Gracias. 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 Don Lodario. Don Lodario nace un 24 de enero. En primer lugar. su infancia. juventud. Y hasta que llega a la universidad. En segundo lugar. la etapa de la guerra. En tercer lugar. la etapa de su final de carrera. Cuando termina sus estudios. Y finalmente la cuarta etapa. que creo que es la más interesante. No. Las otras no dejan de serlo. Como ya veréis. Que es la etapa de Forrella. Cuando él está en Forrella. Como médico. Don Lodario nace un 24 de enero. de 1916. En Bendibre. Hijo de. Higinio Gabela. Que procede de Peranzanes. Y de. Doña Joaquina. Yañez. Que procede de Trascasto. De la casa grande. Eh. Su padre. Y. Es importante hacer referencia a algunos elementos. Incluso previos a su nacimiento. Porque van a tener influencia en su vida. Su padre era una persona muy activa. Trabajaba en un. Eh. En Poferrada. En un almacén. Y era una persona muy dinámica. Con una gran capacidad de relaciones públicas. Eh. Iba a los pueblos con un cántaro de vino. Eh. Invitando a los mozos. Que después evidentemente iban al almacén a comprar. Eh. Tenía una gran facilidad para hacer amigos. Era un gran vendedor. Era muy fornero en este sentido. Y. Eh. Decidió poner una tienda por su cuenta. Pero. El dueño del almacén en el que trabajaba. Vio un tremendo peligro. Porque él era el alma del almacén. ¿No? Y entonces lo amenazó. Pistola en mano. De que. Si la ponía en Poferrada. Le pegaría un tío. Eso lo obliga a él. A cambiar la decisión. Y. Pone la tienda en. 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 Envivre. Y. Como era un hombre muy habilidoso para el. El comercio. Las cosas no le iban nada mal. Hasta el punto de que bueno. Terminó comprando algunas fincas. En Andalucía. Lo que pasa que muere muy joven. Cuando. Lodario. Es un niño de dos años. Su madre. Doña Joaquina. Se hace entonces cargo. Eh. De. La hacienda. Y también de la familia. Tiene cinco hijos. La mayor. Obdulia. Ocho años. Al menor. Lodario. Y. Al cabo de un tiempo. De estar en Benvibre. Deciden trasladarse. A Valladolid. Doña Joaquina. Es una persona. Eh. Muy viva. Muy decidida. Educada. En un ambiente. Un. Distinto. A lo que suele ser la educación. De una persona de pueblo. No olvidemos que. Se educa. Es. De la casa grande. En la casa grande. Eh. Eh. Una educación distinta. A la que suelen tener. En los pueblos. En la casa grande. Está un médico. Eh. Eh. Don Gerardo. Y esa educación. La transmite. A. A los hijos. Eh. Los. Yañez. De una familia. Republicana. Que. Alguno. Eh. Un tío abuelo. Milita en el partido. Eh. Republicano federalista. De Piri Margal. Y. Transmiten. Esa. Educación. Republicana. Laica. Eh. Progresista. A. El conjunto de la familia. Doña Joaquina. La transmite a sus hijos. ¿No? Y era una persona con autoridad. Eh. Con mando. Hasta el punto de que todos sus hijos le tenían un profundo respeto. También mucho cariño. Porque ella. Al tiempo que tenía las riendas de la familia. Del comercio. Eh. Es también una persona. Muy cariñosa con los hijos. Y esto. Va a marcar profundamente a. Adorno Darío en el futuro. De hecho. Algunas de las decisiones que va a tomar. Están directamente relacionadas con ese cariño. Y. Y con esa relación íntima que tiene con su madre. Como veremos. Como veremos. Se trasladan a Valladolid. Y allí. Don Rodario I. Estudia en un colegio. Que se llama el Colegio de El Salvador. Es un colegio laico. Eh. Evidentemente. Como corresponde a una familia. Como la. Eh. La Babilia de los Yañez. Eh. Republicana. Laica. Con ideas progresistas. Y después pasa al Instituto Zorrilla. Y aquí. Se encuentra con un profesor. Que fue después un. Hispanista. Literario. Un crítico. Literario. Famoso. Un estudioso de la literatura. Que yo creo que lo introduce. En la lectura. En la literatura. En Cervantes. En Machado. En Amuno. Etcétera. Y eso también. Va a reflejarse después. Eh. En lo que es. La actividad. Y la vida. Eh. A los 17 años. Se matricula. Yo creo que. Por influencia. De su madre. Y por influencia. De su tío. Don Gerardo. Se matricula. Eh. Don Gerardo. Que en ese momento. Ya no vivía. Pero bueno. Había esa tradición. En la familia. Se matricula. En. Medicina. Y cirugía. Los primeros tres cursos. Desde mil. Mejor dicho. Los primeros tres años. Desde 1933. A 1936. Lodario. Es un hombre muy activo. Eh. Pero no muy buen estudiante. Sobre todo. Le cuesta. Tres asignaturas. Hay tres asignaturas. Que le. Que le cuesta bastante. Que son. Tres asignaturas de ciencias. Biología. Química. Física. Porque él había hecho. Un bachillerato. De letras. Y entonces. Cuando se encuentra en medicina. Con estas. Asignaturas científicas. Le cuesta un poco. Además. En esos años. Eh. Es un joven. Muy. Activo. Participa. En. Charangas. Es. Hay fotos. Que se conservan. De ese momento. Eh. Donde vemos a. Lodario. Como un. Actor. Eh. De comedia. Además. Eh. Le gustaba mucho. Eh. Gesticulaba. Hay fotos. En las que sale. Como un. Polichinela. Que será un actor. De la comedia del teatro. Eh. De la comedia del arte. Pero. Yo creo que lo más interesante. En esos tres años. Es. En las circunstancias. En las que vive. ¿No? En esos momentos. España. Es. Un país. Eh. En tensión. Dividido. Eh. Entre. Dos bandos. Aquellos que quieren. Eh. Transformar la sociedad. Extender la educación. La sanidad. Los derechos sociales. Los derechos políticos. Etcétera. Y aquellos otros que. Eh. Intentan frenar. Eh. Sí. En unos casos frenar. Y en otros casos. Dar marcha atrás. En algunos de los derechos. Que la república. Había ido implantando. A partir de 1931. Eh. En el ámbito de la familia. La. Posición política. Fue siempre del lado de. Progresista. Del lado republicano. Republicano. Progresista. Porque había también. Republicanos de derechas. Eh. Y su hermano. Narciso. Milita ya. Desde los 17 años. En las comunidades comunistas. Rodario siempre mantuvo una posición. Mucho más distanciada. Políticamente. Él tenía muy clara. Eh. Tenía claro el banto. Pero sin. Eh. Diferenciar los matices políticos. Entre socialistas. Comunistas. Narcistas. Eh. Radicales izquierdas. Etcétera. Etcétera. Cosas. Y que sí. Hacía Narciso. Eh. De hecho. Narciso quería convencerlo. En esos. Años. Eh. De estudios universitarios. De que militaran en el Partido Comunista. Pero él tenía una posición bastante anti-stalinista. Y. Le decía. A su hermano. Dicen. No. Pero si tú. Estuvieras en la U.S. Eh. En ese momento. 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 La sociedad española. Estaba bastante dividida. ¿No? Y ese compromiso. Se manifiesta. Fundamentalmente. A través de dos. Eh. Ámbitos. Por una parte. Él es militante de la FUE. La FUE era una. Federación universitaria. Escolar. En ese momento. Era una organización. Eh. Educativa. De estudiantes. Bastante variada. Pero evidentemente. Defensora. De. La extensión. De la educación. Que participaba. En las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas. Eran. Eh. Unas misiones. Que la república. El gobierno de la república. Había organizado. Para llevar la cultura. A todos los pueblos. Consideraban que. Eh. Los pueblos. No debían ser. Abandonados. Que. Tenían derecho. A conocer. Y a ver. En su propio espacio. En su propio ámbito. El cine. El cinematógrafo. Los cuadros. Del museo del pal. Del prado. El teatro. La música. La música. La música popular. Y no solo la música popular. Sino música clásica. Y iban por los pueblos. Y muchos de los estudiantes. De la federación. Universitaria escolar. Participaban en esas misiones. Iban por los pueblos. Llevando a veces al hombro. Todo este material. El cinematógrafo. Eh. Las gramolas. Para la música. Copias. Del museo del pueblo. Y también. Representaban. Obras de teatro. Sabemos que aquí. En Forneras. Tuvieron las misiones. Pedagógicas. No hay constancia. De que estuviera. Lo de las muellas. Pero si es. Era muy frecuente. Que los estudiantes. De la FUE. Participaran. En esas. En esas. Misiones. Eran defensores. De la enseñanza. Laica. De la enseñanza. Gratuita. La enseñanza. Pública. Y hay. Otro ámbito. De compromiso. De lodario. En estos años. Que es. El socorro rojo. Internacional. El socorro rojo. Era una organización. Que habían creado. Eh. Los partidos comunistas. Para ayudar. A los sectores. Más ofrecidos. Y que coge. Mucho impulso. En España. A raíz. De la revolución. De 1934. Eh. Sobre todo. Para ayudar. A los. Muchos. Eh. Prisioneros. Políticos. Después. De la. De la revolución. Eh. En este sentido. Es significativo. Lo. Lo. Lo mismo. Que sucedió. Eh. Pavero. Eh. Participan de forma. Muy. Muy activa. En la revolución. Pero después. Sufren. De una forma. Brutal. La represión. En esos. Eh. En ese año. Justo. Después. De la. De la revolución. Y. Lodario. Está. Muy comprometido. Y participa. En el socorro rojo. Eh. Eso. Lo quería aprovechar. Eh. Para. Hacerle militante. Pero bueno. No consiguió. Convencerlo. Eh. Hay fotos. De esa época. En la que se ve. Al. 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 el hospicio. Cuando termina la guerra, perdón, pero cuando empieza la guerra, Lodario tiene solo dos cursos de medicina. Esos dos primeros cursos le costaron un poco y aparte de que estaba él muy implicado en otras actividades y cuando empieza la guerra, digo, tenía solo los dos primeros cursos. Ese verano de 1936, perdóname que voy un poco rápido porque veo allá al fondo una amenaza gris que seguramente nos obliga a caminar también rápido. Cuando digo que el verano de 1936, Lodario viene a Fornela, es un joven que antes ya ha venido bastantes veces, durante las vacaciones él venía al pueblo, le gustaba especialmente el juego de los borros, el bailar aquí en el Danzeiro. Y era un joven muy dinámico que tenía los rasgos propios del líder natural, un carisma que atraía a la gente y que eso tuvo también importancia en el futuro de Don Lodario. Y que quizás hay que tener en cuenta también para explicar su muerte. Está aquí en Fornela cuando estalla la guerra. Hay aquí un médico que se llama Rafael Romero, quiero recordar, que había manifestado sus filias falangistas y que cuando se constituye el Comité de Defensa de la República en Guímara, este hombre que se había manifestado muy beligerante con la izquierda, empieza a coger cierto miedo a los dineros y entonces decide largarse. Y Lodario, yo creo que con más ánimo que todavía conocimientos médicos, pues empieza a atender a la gente, me imagino que como un enfermero, más que como un médico, pero con la decisión que le caracteriza a lo largo de toda su vida, pues empieza ya a defender a los enfermos que hay por aquí en Fornela. No son demasiado los recuerdos que hay sobre esos meses, desde julio a finales de noviembre del 36, pero algunos sí son significativos. En primer lugar, hay constancia de supervivación en las reuniones del Comité de Defensa de la República en Guímara, ya sabemos, y ayer, y antes de ayer, ayer, perdón, se hablaba de esto como mucha gente huyendo de la represión del Bierzo, llega a Fornela, también a Ancares, por aquí pasa una columna, alguna gente de los que estáis aquí sentados, recordaréis con bastante claridad la gente que vino, cómo salió de aquí de la columna, etcétera. Lodario, alguno de los que están aquí sentados lo recordaba, me lo recordaba, participó en aquellas reuniones del Comité de Defensa de la República, y en finales de noviembre de 1936, el día 28 de noviembre, que no recordar, es cuando sale en la columna que va hacia Estudias. Es curioso, hay un dato que aparece, una referencia más que un dato que aparece de forma bastante continuada en la vida de Lodario y es ese liderazgo que ejerce, y el carisma que tiene Andalucía. Él intervenía para convencer a los jóvenes de Trascastro de que había que ir a luchar en defensa de la legitimidad democrática, el gobierno que el pueblo había elegido, que en ese momento estaba siendo atacado por la sublevación facciosa. Y son varios los jóvenes que van... Hay una nebula que refleja un poco ese liderazgo, una madre, me lo contaba alguien que está por aquí también sentado, una madre fue hasta el puerto de Treyeto para tratar de convencer a su hijo de que no fuera a la guerra. Y allí él le dijo, madre, yo voy donde vaya Lodario. Eso quiere decir que ya Lodario, un joven de 20 años, tenía un cierto carisma, era capaz de influir, un carisma muy natural porque era un joven activo. Evidentemente tenía, además, en un pueblo, en esta zona, era un joven universitario, venía aquí, se relacionaba, jugaba los bolos, bailaba, etcétera, etcétera. Y su decisión clara, níquida de que había que apoyar al gobierno elegido por el pueblo, eso evidentemente tenía influencia en otros jóvenes. Y eso se manifestaba en unos cuantos que decidieron de Trascastro. Pues fueron unos cuantos a la guerra. No voy a detenerme en los nombres porque es, digamos, secundario. Eso espero que más pronto que tarde el libro esté listo y entonces aparecerá todo ello. Conocemos muy bien la peripecia de esa columna que sale desde Guímara, pasa por Trascastro, Peranzanes, el puerto de Treyeto. Y la conozco muy bien porque la fortuna ha hecho que un amigo mío que se dedica a investigar la represión de los maestros se encontró un día con un romance de una maestra que se llama Autulia, que vino desde el Bierzo y cuenta todo su peripresía en forma, una poesía, un romance. Y llegan a Guímara y pasan por Trascastro y después de tal y llegan hasta Gijó. Y en esa columna, esa es la que va a Rodario, pasan por... La Ciana ya ha sido tomada por las fuerzas sublevadas, pasan por el puerto de Somiedo, llegan a por la de Somiedo, los de Polo de Somiedo tienen que ir a Teberga y desde Teberga ya un tren los baja a Turbía. Pero los de Turbía tienen que desviarse porque Oviedo, sabéis que el corredor de la Aranda, que había prometido fidelidad a la República, finalmente se subleva contra la República y tiene tomado Oviedo. Y entonces tienen que desviarse hacia Mieres y desde Mieres ya la comandancia les dice que vayan a Gijó. En la prensa de entonces he encontrado el día 2 de diciembre, creo que es el día 2 o el 3 de diciembre, la referencia a la columna de 400 personas que llegan desde el Bierzo y es la columna en la que iban los forneros, en la que iban también algunos niños. Y aquí, en el romance de esta maestra que encontró a este amigo mío, que sabía que estaba yo investigando sobre este médico, y me dice, oye, he encontrado una cosa que habla de tu pueblo, de una maestra que dice que pasó por tu pueblo y tal. Y aquí tengo una fotocopia donde describe perfectamente toda la trayectoria y toda la peripresia con las penalidades, que eran bastantes, porque era gente que venía aquí con lo puesto exactamente. Hay una persona con la que voy a entrevistarme dentro de tres o cuatro días, espero que el día 11, que es Amalia, que está ahora en Avilés, vive habitualmente Barcelona, gracias al contacto de Eloína, que está ahí con la cámara. Y también me va a contar porque ella también hizo ese trayecto. Llega entonces a Gijón y Lodario es destinado a la comandancia de Avilés y allí a las órdenes de un capitán médico que se llama San Frutos, pues los destina a un hospital militar que está al lado de Oviedo, en Callés, y allí pasa varios meses. Allí en Callés, el hospital militar está situado en un chalé, que era el chalé de los Guisasola, que eran los de la cerámica Guisasola, un chalé muy grande, que yo digo que casi parece un palacio, o al menos está a medio camino entre chalé y palacio, que tenía una, tiene una finca, es un chalé que seguramente muchos forreros conocéis porque está justo después de la venta del gallo, creo que se llama Albán, subiendo un poco para arriba y a la derecha está lo que era el hospital militar donde Lodario estuvo durante, desde diciembre, desde diciembre hasta abril. Ahí, durante un tiempo, claro, Lodario vive una situación muy intensa, la guerra está en su pleno furor y además los republicanos tienen la espina clavada de Oviedo y quieren conquistar Oviedo. En el mes de febrero, ahí ataques ya lo habían intentado, en el mes de octubre, habían fracasado y en el mes de febrero intentan de nuevo conquistarlo. Los muertos son por centenares, por ambas partes, pero más incluso por el rando republicano, porque en esos momentos el ejército republicano había sido formado sobre todo por comités de defensa, porque eran trabajadores, mineros, los batallones estaban dirigidos por jóvenes de 20 y algo años, que habían sido metalúrgicos, habían sido mineros, habían participado en la revolución de octubre, tenían alguna experiencia militar, muy poca, etcétera, etcétera, y digamos estaba en composición cuando Lodario llegaba a Asturias. Estaba intentándose en ese momento que cuajase un ejército para hacer frente a un ejército profesional, como era el ejército de los franquistas. Allí está en contacto, entra en contacto con gente, tengo la seguridad, por ejemplo, de que entró en contacto con un jefe de Guatalló, que se llamaba Nofre, y digo tengo lo que yo porque años después, un fornelo, que también estuvo en la guerra con él, secundino, en el año 43, después de venir de la cárcel de las Minas de Almadén, donde estuvo redimiendo pena, porque lo cogieron después de la caída de Asturias, pues tuvo un hijo y Lodario le dijo, ya le pusiste el nombre al hijo. Y dice, no, ¿qué nombre te parece que le ponga? Y dice, pues yo conocí a uno en Asturias con la que llevo la reacción que se llamaba Nofre, ponle el nombre de Nofre. También entró en contacto con otros mandos militares de Guatalló, algunos jóvenes, uno de las juventudes socialistas que se llamaba Benif, ¿no? Y en esos meses de febrero los combates son muy intensos, sobre todo en la zona del Escamplero. Y ahí me comentaba un anciano de hoy que entonces tenía 15 años, que vive ahí, entre Caillés y el barrio de Curueño, seguramente lo conocéis, digo conocéis la zona, me comentaba que dice, los muertos los traían en camiones y a veces venían revueltos, muertos y heridos y casi no se distinguía. Y ahí sucede una anécdota conocida porque uno de los milicianos fornelos venía en uno de esos camiones que descargaban justo a la entrada del hospital militar y venían revueltos, muertos y heridos y uno de ellos, bueno, los daban por muertos cuando estaban casi en ese estado de tránsito entre la vida y la muerte, eran tantos, se acumulaban tantos porque los retiraban a los muertos hacia un sótano y en uno de esos días, Rodario, revisando muertos, se dio cuenta de que uno de ellos respiraba y además lo reconoció porque era un miliciano de peranzales. Y entonces enseguida lo recogió, lo subieron para arriba y bueno, ese miliciano vivió durante bastantes años después, gracias a esa intervención. Se llamaba Benigno. En julio, perdón, en abril, de esto sí tenemos documentación del Archivo Histórico de Salamanca y también del Archivo Histórico de Oviedo, Rodario es destinado, en ese momento el Frente Asturiano, digamos, está en una situación de impaz, de tranquilidad. Los frentes en otros sitios están más movidos y el Frente de Asturias es un poco más estabilizado y los sublevados pretenden avanzar en el Frente de León y entonces hay que reforzar el Frente, pero es que el Frente Norte estaba por toda la cordillera, una parte del norte de León y las montañas de Asturias que colindan con León, entonces hay que reforzar ese Frente y Rodario aparece ahí, en pola de gordo, destinado a las órdenes del comandante de la zona que era el comunista Emilio Morán. Un hombre, por cierto, según me decía, porque he ido por la zona para conocer los frentes de batalla y he tenido también la suerte, la casualidad de encontrarme con un miliciano de entonces que hoy tiene 90 años y me contaba que los combates ahí eran tremendos. Y me decía que este Emilio Morán era un hombre de una ética irreprochable, ¿no? Que decía que a los pueblos, a la gente de los pueblos había que votarlos, que no permitía que ningún soldado se metiera como ninguna persona de los pueblos, etcétera, etcétera. Y ahí Rodario debe ir con buenos informes, debe ir con buenos informes de persona responsable y de persona de fiar porque lo nombran jefe de enfermería del Hospital Militar de Lugueros, que está también en otro chalet, que es el chalet de los fierros, que está en el pueblo de Lugueros, como jefe de enfermeros y como responsable de medicamentos. Lo cual quiere decir, evidentemente, que era una persona de la que se fiaba, ¿no? Y lo más probable es que él mismo haya elegido, iba con él otro que se llamaba Lipio, que haya elegido trasladarse desde el Hospital Militar de Calles, que en ese momento, digo, el Frente de Asturias estaba tranquilo, como escaramuzas, evidentemente, pero sin la intensidad de los combates que había vivido a lo largo del mes de febrero. Ahí también hay unos meses tremendos de guerra, de muertes. Me contaba este miliciano cómo en determinados sitios que hemos recorrido, mi padre iba conmigo, hemos recorrido el Frente con este miliciano y nos decía, pues aquí venían los aviones facciosos y en no sé cuántos días nos tiraron 200 bombas y allí en aquel sitio tiraron bombas que incendiaron todo el monte, los milicianos tuvieron que refrescarse en aquel sitio, abajo unas peñas, etcétera, después le dijeron hacia allí las bombas y mataron a muchos, ¿no? A veces los combates eran tan intensos que por la noche había una colina y eso aparece en la prensa del momento, la prensa que he revisado, toda la prensa de Asturias he estado revisando desde el año 1936, desde julio hasta noviembre de 1937, pues habla de cómo a veces una colina por la noche era reconquistada por los republicanos porque la aviación no podía actuar y por el día era reconquistada por los sublevados porque la aviación venía, bombardeaba, tal. Yo imagino que Lodario sentiría una rabia tremenda porque cuando el 18 de julio los milenarios asturianos llegan, el 19 creo que recordar, llegan al aeródromo de la Virgen del Camino, pues allí pensaron, nos dijeron que iban a secciones a la república pero después cambiaron de bando y aquellos aviones que tenían que estar defendiendo a los republicanos estaban masacrándolos, ¿no? Hay ahí una anécdota bastante terrible, pero que refleja la situación que vivía una persona en esos momentos en que veía cómo morían los suyos en cantidades industriales. Una de las anécdotas de los momentos de la guerra. Los republicanos estaban en una zona alta, en la collada, perdón que no me viene el nombre, en una collada y abajo estaban, ahí por donde la veía, estaban los nacionales. Y entonces era un día de niebla tan gris como ayer por la mañana cuando amanecimos aquí en Fornela. La niebla estaba muy baja y bajaban escudados en la niebla los republicanos para tratar de atacar a los nacionales. Pues justo cuando estaban a unos 80 o 100 metros vino un viento del sur que se llevó toda la niebla y entonces los masacraron porque estaban al descubierto y los otros estaban en las trincheras. En uno de esos días de peleas, de enfrentamientos, de muertes. Además en ese momento Franco había venido a León, intentaba agilizar la conquista del norte. El norte, no me voy a tratenar, pero el norte era muy codiciado entre otras cosas porque tenía las miras de hierro, tenía las miras de carbón, tenía la hidrologia y eso era un elemento fundamental. Y había venido a León para intentar agilizar la conquista del norte. Y había traído a tropas de los regulares, las tropas bodas que habían venido de África y en uno de esos días en los que habían masacrado a unos cuantos republicanos, a bastantes, pues cogieron a uno de los regulares los republicanos y llevaba una zardela y dentro de la zardela llevaba una cabeza de un miliciano republicano porque tenía dos dientes de oro. Y los recuerdos de los vivos dicen que en ese momento lo de Alvio se sintió tan ofendido por aquello que consideraba tan indigno que dijo a este si hay que pasarlo inmediatamente por las armas. Un militar profesional pero que no era un acérrimo del franquismo y digamos tenía una posición humanamente aceptable. Y allí está con Narciso y a este coronel lo jubilan a mediados de año, del año 38, y a finales de año, el día 3 de diciembre, Narciso, vamos, en este caso Rodario, que es lo que dice el informe, Narciso también estuvo en ese castigo. Rodario es metido en el calabozo el día 3 de diciembre de 1938 y está en el calabozo hasta el 25 de enero de 1938. Pero sale del calabozo y no vuelve a su movimiento global, sino que va a una unidad de castigo. En esa unidad de castigo está hasta marzo y en marzo debió ser evidentemente una etapa muy dura, muy difícil. Evidentemente hay que meterse, hay que tratar de meterse en la piel y sobre todo en la mente, en la conciencia de una persona como Rodario que está en una situación que no es la que quiere y está sufriendo evidentemente. Y las condiciones tenían que ser muy duras porque en el mes de marzo, de marzo, tiene que estar un mes entero en el hospital. Valeriz era una ciudad que era el centro de Falange. Valeriz, como toda España, estaba dividida. Pero Valeriz tenía una peculiaridad. Allí estaban los de Onésimo Redondo. Le desmarramos, que después lo significa José Antonio. En el año 34 hubo en el Teatro Candelón el Congreso de Unificación de las Falanges. Y los que más se enfrentaban a la derecha, digamos, eran los ferroviarios. Por las cocheras de la RENCE, se convirtieron en cárceles. Y se encuentra con una realidad tremenda. En el barrio de la estación hay muchas viudas, porque muchos de los ferroviarios han sido asesinados. Y esa realidad tuvo que marcarle de una forma muy clara. Porque se encuentra con una realidad y él, no olvidemos, ha estado ocho meses castigado y nunca ha dejado de ser quien es. Siempre tiene muy claro lo que quiere. Y ahora, no solo él, sino su madre. Digo esto porque en la carta que le escriba su madre, justo cuando acababa la carrera, que he tenido la suerte de hacerme con una copia, que me la dio Olga, su hija, habla de que fue un empeño suyo, pero sobre todo tuyo, le dice su madre. Por lo tanto, el mérito es más tuyo que mío. Ya soy médico, etcétera. Bien, el año siguiente se matricula de lo que le quedaba de quinto y parte, y gran parte del sexto, lo saca todo y en el año siguiente, es decir, el cuarenta, treinta y uno de cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, en esos tres años saca los cinco cursos y además los cinco, los últimos cursos de una forma brillante. Él lo tenía clarísimo. Además, hay, yo creo que dos grandes motivaciones para que Lodario venga a formarla. Una de ellas, sin duda ninguna, es su madre, por la que siente una especial debilidad. Y una forma de comunicarse con ella sorprendente en aquellos tiempos, en que la relación madre-hijo no solía ser tan cercana. Pero también otra, es que aquí están aquellos que han ido con él a combatir Asturias y que tienen que estar en el monte. Tienen que estar en el monte porque no las han dejado otras habitadas. Bien, entonces, para Fornela iniciamos la cuarta etapa y quizás la más intensa. Llega Fornela y yo creo que Lodario ya es una persona formada. Tiene entonces 26 años. Es una persona ya con los principios formados, una persona con una conciencia clara de lo que quiere ser, de lo que es, por lo que apuesta. Y también tiene una clara conciencia de aquello que rechaza. Y lo que rechaza también claramente es aquello que se ha instalado en el poder por medio de las armas. Viene a Fornela y aquí Lodario, yo diría que sigue siendo un republicano en un tiempo y en unas circunstancias en las que era muy peligroso serlo. En esta etapa, él, digo, ya está formado. No quiere decir esto que no cambie a lo largo de estos años. Si va a cambiar, si va a enriquecerse. Se enriquece en conocimiento, en dignidad, en relaciones, etc. Pero es una persona ya formada, aunque tenga solo 26 años. Por eso digo, en estos años voy a centrarme yo tanto en el decurso diacrónico del tiempo, sino en los aspectos que conforman ya la personalidad del Lodario. Primero, su profesión. Él es un hombre enamorado de su profesión. Le gusta a Elegido Fornela. Le decía por la madre, por lo que yo. Pero también porque le gusta mucho la medicina familiar, a pie de enfermo. Y yo, ¿qué destacaría de ese momento, del desarrollo profesional del Lodario? Pues, por un lado, el hecho de que era una persona entregada a su profesión. Y además que estaba en continuo estudio para mejorar. Él asista a congresos, asista a cursos, estudia. Y además, una vez que se instala aquí, quiere sacar la oposición. Porque él viene de médico provisional. No tiene la titularidad. Y quiere sacar la titularidad de la plaza. Narciso está... Hay otro dato que creo que marca también a Lodario, que en ese momento ya es para todos don Lodario y será ya siempre don Lodario a partir de entonces. Pero digo, pero era un comunista radical, pero era muy responsable con los enfermos. Hizo esta pausa, él, para distinguir esos dos aspectos. El primero, que no le gustaba nada. Era un comunista radical. Y después de esa pausa, pero era muy responsable con los enfermos. Y atendía a los enfermos. Incluso, hay un enfermo, que era un falangista, claro, pero tuvo un tifus. Y lo atendió, iba a verlo todos los días y evidentemente lo sacó adelante. Él distinguía entre los que tenían más posibilidades económicas y los que tenían menos. Y no cobraba igual a todo el mundo. Eso es cierto. Educativa, que viene desde la familia, pero también de la institución libre de enseñanza, del grausismo, etcétera, con ciertas características. Y le gustaban las formas. Y entonces no soportaba que fuera por la calle y tal y vinieran, oiga, venga a ver a mi madre. Y decía, yo no soy un veterinario. Hay que ir a la consulta. Sí, soy una consulta.